Muy bien, vamos con el relleno de calabaza, de acuerdo, fíjate, elegimos una calabaza linda, firme, que tenga todo lo que te acabo de decir, la cáscara firme, que esté pesadita, que esté buena, que tenga buena cantidad de cuello para aprovecharla al máximo. Y el color, el color naranja es estupendo, naranja riquísimo. Fundamental, bien. Ahora, en una asadera, no me gusta, para estas tartas donde quiero darle mucho sabor, no me gusta hervir las verduras, porque va a perder un poquito de sabor, a pesar de poder hacer una buena cocción con agua hirviendo con sal, prefiero hornearlas. Y además le queda mucho líquido. Le queda, claro, le queda mucho líquido adentro, está bueno. Entonces, vos horneando esta calabaza te va a quedar de verdad con muy buen sabor. En una asadera, ¿asadera de horno? ¿Qué pasó? Hoy no me salen las palabras. En la asadera de horno le pongo un poquito de aceite de oliva, le pongo una pizca de sal, que tengo acá, y con unos dientitos de ajo, una cabecita de ajo, unos dientes de ajo. Después se lo pago, le acabo de agarrar unos dientitos de ajo. Yo viniero acá, me cortaron todo, me anduvieron y no me pagaron nada. Dos kilos de banana también, al muchacho de corbata. ¡Anótelo! Ah, tengo el licuado de banana, el licuado de banana. Está por ahí el licuado de banana, chicos, ya lo oído. Ya lo oído. Fijate lo que hago. Sí, aplastamos los ajos. Aplastaditos, con la cáscara, con todo, para que se queme menos y para que aporte buen sabor ahí, buen perfume, así se va al horno la calabaza. ¿A un horno a qué temperatura, Santi? Muy caliente, 180 como mínimo, calenchu, calenchu. ¿Sabés cómo te queda? ¿Cuánto tiempo, Santi? ¿Cómo te queda? Hasta que la veas que está doradita. ¿Sabés que agarrás el cuchillito y lo pinchás? Sí. La calabaza la apagué ya. Lo puedo pinchar, pero... Ah, mirá, pero esa ya está muy tierna. Está tierno, está buenísimo. Calabaza, probá hacerla, ¿sí? Sí, en serio te digo, tu tarta de calabaza probá hacerla así, te queda un bombazo. Si a vos en tu casa te gusta la calabaza o la tarta de calabaza que está hecho puré, no pasa nada. La cocinás así, la pizás y se acabó. Está bueno. ¿Entiendes? A ver, si la vas a hacer puré, mandá la enteré y se acabó. Buenísimo. Otra parte de... ¿Qué tal? Permiso. Perdón. Otra parte de el pechino. ¿El morrón lo pagó? El morrón lo pagué, sí. Está 720 el kilo, ¿eh? ¿Qué? Qué barato. 720 el kilo. Está carísimo. Mirá esto. Una parte de relleno, entonces, va a ser la calabaza horneada, asada. Por otro lado voy a poner aceite de oliva, ajo, una cebollita firme, que esté bueno. Fijate, si podés agarrar la cebollita, tocarla, sentir que está firme, me encanta. Morrón colorado, sí, morrón rojo, también lo voy a mezclar ahí, lo voy a ir salteando. Muy bien. Un poquito de tomillo fresco. Sí. Una brisnita de tomillo fresco. Yo tengo los tobillos frescos, los hago yo. Muy bien. Yo tengo los tobillos frescos con estos pantalones que me quedan cortos. Es que usted no está usando media. Tengo los tobillos frescos, los tobillos frescos también. Es tobillo lo que tiene usted. Los tobillos frescos, sí. Muy bien, entonces pusimos aceite de oliva, un poquito de ajo. Un poquito de sal. Y agregamos enseguida la cebolla para que no se nos queme el ajo. Exactamente. Y agregamos el ají colorado en este caso. Qué bueno. Y lo tenemos listo. Un poquito de sal. Tomillo y sal. Sal, pimienta de tomillo. Muy bien. Y dejamos ahí rehogar. La vamos a rehogar un poquito. Esto se va a cocinar en el horno rápidamente. Acordate, tengo por un lado la calabaza asada con unos dientes de ajo. Ariel, por favor, no se coma la calabaza. No, no, no. ¿Se puede un pedacito? No. ¿Está picando? No. La cara. De ninguna manera. No se lo permití a María Belén temprano, no se lo permití a usted a las 12 y 46. Vamos. ¡Se lo comió! Por favor, Ariel, por favor. Pero por favor. Pero por favor. Por favor. Bien. Bueno. Relleno. Lo vamos a mezclar en un recipiente. Acá lo vas a mezclar. Ah, ahí está. Perfecto. Che, qué rico usar eso para comerlo así, por Dios. La calabaza queda buenísima. Esquivá el ajo, no le pongas el ajo. Acordate que lo pusimos junto con la piel y todo el ajo asar ahí. Exacto, lo sacás. Hay que sacarlo. A ver, te gusta mucho, bueno, dejáselo pelado, lo ponés pelado, se lo dejas y saca vos. Sabés que en estas cosas varía mucho tu sabor. A vos te gusta mucho con ajo. Claro. ¿Cuánto le voy a poner? ¿Cuánto no? Sí. Pero lo que te recomiendo, sí o sí, hacelo, por favor, te lo pido. Horneá la calabaza que queda buena de verdad. Excelente. Muy, muy rica. Mira, toda la calabaza. Una vez que horneas la calabaza, por primera vez, en vez de hervirla, la horneas siempre. Queda buenísima. Y bien quemadita al estilo Francis Malman, mejor todavía. Qué buena. Bien. Mirá, ahí, le pongo la cebolla con el tomillo, el ajo y el morrón. Sí. ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto. A mí me encanta, ve cómo lo dejas ahí. Ahí está, mirá. Entonces, tenemos un relleno que es fabuloso, rico. Lo separo. Buenísimo. ¿Te enseño a hacer una masa rápida? Por favor. Bien, una masa. Masa rápida de tarta, imperdible, porque no tiene punto de comparación con la que compras y es facilísima de hacer. Exacto. Así que, atención. ¿Por qué te enseñé primero el relleno? Porque estás muy vagoneta, muy vagoneta y no querés hacer, ¿sí? No querés hacer la masa, bueno, masa comprada. Ahí está, es otra cosa, pero vale, yo te lo permito. Pero cambia. Ahora, si yo te muestro esto. Sí. Si yo te muestro esto, mirá esta que está cortada. Con esta masa y este relleno, no podés agarrar una tapa de tarta comprada y hacerla. No, no, más con lo fácil que es de verdad, ¿eh? Fíjate, voy a poner manteca y harina. Bien. ¿Manteca pomada? Manteca pomada y harina. Excelente. ¿Sí? Puede no estar tan pomada también. Sí. Mirá, acá se me hizo un poco pomada por las luces. Se me hizo pomada. Estoy en la pomada. ¿Me entiendes? Muy bien. Bien, fíjate. Con un cornet vas a empezar a incorporar y a mezclar toda la harina con la manteca. Perfecto. Lo que estoy haciendo es cortando como si fuera un arenado con esta preparación. Con el cornet, ¿no? Con un cornet. Con un cornet. De acuerdo, lo puedo hacer con la mano, pero lo estoy haciendo. Todo el diccionario de la cocina, ¿eh? Sí. Tremendo. Todo. Es un glosario. Lo estamos sacando. El glosario nuevo de Morphe. Bien, fíjate. Ahí está. Vamos mezclando entonces toda la manteca con toda la harina. ¿Qué le voy a incorporar ahora? ¿Qué? Huevo. Ah, mira. Huevo. Huevo, sí. ¿Querés romper los huevos? Dale, yo rompo los huevos. Ahí. Dale, rompa huevos. Perfecto. Muy bien. Lo vamos incorporando. Vamos a ver. La idea es que quede bien pegadita, quede bien integrada. Que se une. Y no la tenga que amasar. No necesito incorporarle agua. Nada. Tengo una jarrita de agua ahí por las dudas. Porque quizás necesito, ¿sí? Un poquito de agua. Claro, porque depende del tamaño de los huevos. Va a depender muchísimo del tamaño de los huevos. Entonces, cuando vos la sacás, fíjate que en ningún momento estoy amasando. La estoy rompiendo para no desarrollar elasticidad. Ahora, para que esa masa, esa tarta buenísima de calabaza que te estamos enseñando a hacer, quede lo más crocante posible. Fíjate. Lo incorporo de esta manera con la mano así, que parece que es un bollo que no se acomoda nunca más. Y con la palma de la mano la voy a fresar. La vas a fresar. ¿Para qué se hace eso, Santi? Para incorporar la totalidad de la harina con la manteca y el huevo. Ah. Sin amasado. ¿Se ve que la estoy rompiendo toda? Sí, claro. Bueno, ¿cuál es la idea? No amasar. Es para hacer esta, ¿no? Es para cereza. ¿Para qué? Para cereza. Para cereza. Muy bien. Muy bien usted. ¿Por qué insisto en esto? De no amasar porque quiero que la masa te quede, ¿qué? Crocante, que se rompa, que no quede elástica. Ah, qué bueno. Si yo la empiezo a amasar, empiezo a desarrollar el gluten que va a tener la harina, me va a quedar una masa elástica. Y eso no es lo que quiero. Quiero una masa que se quiebre, quebradiza, rica, rica. Bien, ahora, masa lista. Sí. Eso sí es todo. Papel film, ¿de acuerdo? Y la dejas en la heladera. Es buenísima la tarta. Queda rica de verdad. Es buenísima. Muy bien, Sorgini. A ver, ¿cuál es la idea? Mandarla con papel film a la heladera para que repose, ¿sí? Obviamente baje un poquito la temperatura porque cuando la empezás a trabajar y a amasar, ¿qué ocurre? Empezás a calentar la manteca y demás. Claro. Muy bien. Pasado ese tiempo, 30 minutos de heladera, envuelto, va a estar bien. Papel film va a estar perfecto. Esto Gerardo estuvo probando en tu tarta. No, no hay problema. No, claro. Pero mirá lo que hacemos, porque está buenísima la tarta. No, no, no. No, no hay problema. Yo no estuve probando ahí. Yo corté y me llevé una porción. No es lo mismo. Por favor, Gerardo. A vos te deja, a vos te deja. No hay problema. Cuando el pibe de deportes robó un pedacito de ahí, lloró en un lío. Es verdad. Esto no es problema. Porque vos le usás la tabla de platito. Yo corté, le llevé la tarta y me la dio. Avísenme si esto se pone un poco más áspero. Ponemos la llave y sacamos todo este tema. Estamos perfectos. Cualcos avísen. Mirá, tengo un molde entonces de tarta, ¿sí? Que lo único que tengo que hacer es colocar, tengo que fonzar la masa. Perfecto. Pregunta, pregunta número uno. Sí, pregunte. Sacamos la masa de la heladera. Si no, Gusto. Sí. Sacamos la masa de la heladera. Sí. Sí, la estiramos. Y una vez que la estiramos, ¿la tenemos que volver a poner a la heladera o ya directamente la podemos utilizar? A ver, si la estirás rápido y sentís que la masa todavía tiene un poco de frío, no necesitas mandarla a la heladera. Si ves que la masa está muy blandita, la mandás a la heladera para después fonzarla. La verdad es que para fonzarla, ¿sí? Para Tomás y Fonsi. Fonsi. Y poner esto acá necesitas que esté un poquito blanda igual. ¿Se entiende? Voy a copiar lo mejor posible la forma del molde. Excelente. ¿Sí? Y con la parte de atrás de un cuchillo, que no va a ser mi cuchillo, sino con este que tengo acá, no lo rayo ni loco, le voy a cortar el excedente de masa. Acá tenemos el horno precalentado. ¿Se acuerdan por ahí? Qué rica tarta, ¿eh? El relleno de la cara. Es rica, rica de verdad. Claro. Bien. Lo que te pido y vas a necesitar para que esto te quede mucho mejor es lo siguiente. Precociná esto en el horno. Le das un blanqueado en el horno. Lo pincho un poquito. Sí. Le pongo un poco de material, ¿sí? De peso. De peso, perfecto. Le voy a poner un papel aluminio, masa cruda, papel aluminio, unos porotos para que esto presione, ¿sí? Y no se levante. Perfecto. Se va al horno. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? 15, 20 minutos. Muy bien. Esta masa que me sobró, la vuelvo a aplastar, no la amaso, la aplasto, de hecho la puedo romper para no desarrollar elasticidad. Claro. La guardo en la heladera, la guardo en el freezer y podés hacer otra tarta sin problema. ¡Qué linda! Mirá, ¿sí sale del horno? Así sale del horno. Obviamente le sacás el papel aluminio. Por supuesto. ¿Qué tenemos acá? La masa blanqueada. La masa blanqueada lista, tiene una precocción. Fijate que se va a contraer un poquito en cocción, pero va a quedar perfecto. Tenemos parte de relleno que es entonces la cebolla con el morrón, el ajo, el tomillo y la calabaza asada. Muy bueno. ¿Se ve? ¡Qué rico! Buenísimo. Entonces, como no es bueno que la calabaza esté sola, le puse cebolla y un poquito de morrón. Sí. Vos sabés que en tu casa tranquilamente lo podés hacer solo de calabaza. ¡Qué terrible! Aparte, lo quiero ver, lo quiero ver previamente. Sí, queremos ver, queremos ver. A ver, a este relleno le falta un lí, algo que pegue un poquito para que quede más uniforme. ¿Sabés qué hago? ¿Qué? Una aliazón. Muy bien. Pero esta aliazón la voy a hacer con un rico queso crema y con unos huevos. ¡Qué bueno! ¡Bien! Fijate, voy a mezclar tres huevos con un poco de queso crema. Sí. ¿Sí? Lo vamos a batir, lo vamos a mezclar perfectamente. Le vamos a poner un poco de pimienta. ¿Usted le pone pimienta acá, por favor? Le pongo. Le pongo. Ahí va, métale. Ahí va, meta, meta, meta. Estoy cocinando por televisión. Ahí está. Mi señora me mata, señora. Ahí va, listo. ¿Usted en su casa cocina? No, no, por eso. Volvió Sopi. ¿Escucharon todos los sonidos del día de hoy? Acompaniendo la cocina. Muy bien. Ahí está. Volvió de las vacaciones. Qué lindo. Muy bien. En cama tuvo. Bien. Queso crema, huevos, sal, pimienta. Le pongo un poquito de queso rallado. Muy bien. Y le voy a poner, en este caso, un poco de perejil picado. Qué rico. Sí, un aliazón. Buenísima, riquísima, que va a hacer que esta tarta quede bien unida. Excelente. Al momento de la cocción. Qué rico. Qué riquísimo. Ahora, vos le ponés este aliazón que está genial. Sí. Bien firme y lo mandás al horno. Sí. ¿Cuánto tiempo al horno? Mirá. ¿Cuánto? El relleno está cocido. Te falta que ligue justamente el aliazón. Claro. El pega, pega este. Cuando vos ves, esto es como un plan, básicamente. Lo volteé un poquito para que se acomode. Hermoso esto. Cuando vos ves que esto está firme, que está sequito, que lo pinchás. Si está seco, la tarta está lista. La podés comer caliente, tibia o fría. Bueno. Riquísima. Mirá cómo queda. Hermosa. Jijil. Jijil.